Oh, dime todo lo que tienes tú. Oh, todo lo que me das tú, lo que tienes tú. Oh, 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 oh. Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Este espacio para platicar acerca de esos temas de pareja, de esos temas que solo platicas en la intimidad Y bueno, la verdad es que quien sabe, a lo mejor el día de hoy es uno de esos temas que con muchas personas compartes Que tiene que ver precisamente, precisamente con qué onda, cómo nos preparamos para terminar el año que pues ya estamos despidiendo ¿Qué cosas, qué rituales haces comúnmente? Eres de estas personas que cuando termina el año te pones y haces, vas, subes, sacas maletas, cuentas, comes uvas, qué más cosas se hacen Hoy queremos que compartas tus rituales de fin de año Quiero que nos llames al 682-3450-619-688-2000 O que nos escribas a nuestro WhatsApp que es el 664-123-6969 Fíjate que quiero agradecerles mucho una situación que me enterneció el día de ayer Pues ya como saben, estamos invitándolos a Dilo y Déjalo Ir Este proyecto donde somos un grupo de psicólogos con la mejor intención de agradecer Agradecer sobre el 2017 y que lo hacemos justo pues haciendo lo que más nos gusta Lo que más disfrutamos y lo que mejor sabemos hacer Que es precisamente acompañar personas y en esta ocasión una vez más por séptimo año Lo estamos haciendo y es totalmente gratuito Es un servicio que hacemos en el Parque Teniente Guerrero Esta ocasión justo entre todo que ya ven que ayer me daba hasta el ataque de todos y demás Entonces entre estas complicaciones pues solamente lo vamos a hacer mañana, sábado y el domingo Entonces van a ser dos días nada más Te invitamos a que vayas, van a ser pues son varios los psicólogos que van a estar ahí compartiendo contigo Es una sesión estrictamente confidencial y totalmente individual Esto es, tú llegas y va a estar ahí un psicólogo con el que tú digas Bueno, quiero platicar, que te pueda dar orientación Somos personas pues con habilidades y con herramientas para poder compartirlas contigo Y que puedas pues iniciar el 2018 en una forma distinta Por eso es que te estamos invitando a que vayas a ir y déjalo ir Y bueno, les mandamos unos mensajes a través del WhatsApp que tenemos aquí en el programa Que es el 664-123-6969 Y bueno, nos contestaron muchas personas con mensajes muy lindos De verdad es que haciendo una recopilación, ¿no? De lo que ha sido el año, que seguro es que todos estamos en este momento Preciso aquí nos dicen, ¿no? Es el último viernes del año Entonces, preciso es que muy probablemente todos estamos en esta parte Híjole, ¿qué significó el 2017? ¿Qué es lo que quiero para el 2018? Y quiero decirles que estoy muy contenta, muy complacida, muy agradecida De haberles conocido de esta oportunidad, de esta aventura radiofónica De Íntimamente con Roberta Este es oficialmente nuestro primer año de principio a fin El año pasado empezamos más o menos en el segundo semestre, ¿no? ¿En julio? ¿Junio? En junio empezamos Y este, pues bueno, llevamos seis meses el año pasado, ¿no? El año pasado Pero no, en esta ocasión hemos estado contigo Desde la primera semana de enero hasta hoy 52 semanas de estar compartiendo De estar todos los de lunes a viernes aquí contigo De que me hayas dado la oportunidad de acompañarte Y de platicar de diferentes temas De carcajearnos juntos De compartir historias y situaciones Y este... Y responder tus preguntas Y estar en contacto Y ustedes no saben, pero es que aquí me están queriendo dar un show en la ventana Ya, de hecho, conéctate a Facebook Para que puedas ver estos shows que vienen a darme aquí en la ventana Y, pues, muchas gracias por toda esta oportunidad ¿Qué va? Vamos preparándonos para el 2018 ¿Haces rituales? Hoy es el tema Quiero platicar acerca de esos rituales de fin de año De todas estas locuras que luego hacemos cuando dan las 12 campanadas ¿Cómo, cómo te preparas para el próximo año? Hoy vamos a platicar de esto Estamos recibiendo tus comentarios En el 682-3450 619-688-2000 Pero, claro, que por supuesto No puede ser la excepción Todos los viernes del año te hemos compartido algo Hoy también lo vamos a hacer Y esto es La posición De la semana La posición de la semana Se llama La sirena Ven a platicar íntimamente con Roberta Medina Y hemos presenciado muchos ataques de todos Lo más curioso es que nada más datos Cuando vengo aquí Sí, ya me comí el dulce Alexa Hoy vamos a hablar de rituales del año nuevo Que con su credencial para votar pueden inscribirse a la lista nominal Tienen hasta el 31 de marzo para participar Porque México está donde están ellos Yo invito a mis familiares y amistades a unirse y votar En las próximas elecciones del 1 de julio Ahorita, en cuanto regresemos del corte Ya les digo la posición, ¿no? Sí, mejor en Facebook Me encantó eso de hashtag todos Tenemos tos Oye, esperaría que no, pero Pero es que, de verdad No sé por qué Me dio tos Si no, he tosido desde Sí, porque nada más Desde el ataque que me dio ayer No me dio ningún en todo el día Me aviso porque le pone hashtag Todos tenemos tos Complementa el libramiento más grande de México Con sus 223 kilómetros de longitud Y ahora están enlazados los corredores México-Norales México-Nuevo-Largo Y México-Puebla-Progreso Así crece nuestra economía Este es el gobierno de la república Todos tenemos tos ¡Ja, ja, ja! Ah, que con collar con ajo, ¿no? Y de limón Gente, qué risa Nadia Hoy vi la publicación Al ratito La voy a responder De un año ya, ¿no? En comunicación Como que siento algo Ya saben, como que por aquí Aquí, aquí No, bueno, ahí Como acá Cuenta con 25 puertas disponibles 135 automóviles A la espera del lado izquierdo 350 Ready Lane 145 Sentry 250 cruce peatonal Otra 11 puertas 80 autos en carriles regulares Tequila 360 en las finas Red Lane 110 Sentry 400 Andrea, pues sí No te trae problemas a ti Ni a tu pareja 24 centígrados al momento La temperatura En nuestra gran región Tijuana, San Diego Buscas placer Íntimamente con Roberta Llama al 682 ¿Verdad que están divinos mis aretes, Sabiola? Mira qué hermosos están Me los regalaron Con mucho cariño Y me encantan Y por eso los uso Bueno, yo espero que en este tiempo Hayas intentado Identificar la posición De la sirena Pero si no, no te preocupes Que ahora yo te digo Cómo es Ella se acuesta boca arriba En el borde de una cama Mesa Encimera Como quieras encontrar Y llamarle Una almohada Bajo las nalgas Puede dar un poco más de altura Ella estira las piernas rectas Y cerradas hacia arriba Deslizando sus manos Por debajo de sus pompis Y la almohada Para elevarse más O bien se puede agarrar Al borde de la cama De la mesa O del mueble Donde esté El hombre Se pone de pie Delante de ella Y así la penetra Él agarra los pies De ella Para aumentar el efecto De la acción Y de esta forma Consigue más estabilidad Para la penetración Profunda Te recomendamos Que si la cama O la mesa Es demasiado baja Pues entonces Podría ser mejor Para él Arrodillarse Pueden también Simplemente Dejar las manos sueltas Aquí lo interesante Es que tú Quedes a la altura De su pelvis Ya sea el parado O el hincado Y por eso Es que te puedes ayudar De esta almohada Para que pueda llegar A ser más cómoda Piernas elevadas Y cruzadas Para mayor sensibilidad Y también Para que él Pueda lograr Una penetración Mucho más profunda Estoy segura Que esta posición Ya la habían intentado ¿No? Es como muy probable Que se les haya ocurrido Sin embargo Hoy te decimos Que se llama La sirena Rituales del año nuevo Rituales para recibir El año nuevo Oigan Que risa Porque acá En Periscope Y en Facebook Ya están diciendo Hashtag Todos tenemos Todos mi vida De verdad Es que les digo Que ha sido De lo mejor Que me ha sucedido En este 2017 Compartir Todos mis días Con ustedes Definitivamente Este ha sido Compartir Todos esos momentos Que han sido Híjole Este año Me ha dado Muchos momentos Muy buenos Y muy muy dolorosos Y bueno Los hemos vivido Aquí Acompañados Incluso hoy Que siguen Estos ataques De tos ¿Qué onda Con los rituales De año nuevo? Platícame ¿Qué cosas haces? No me digas Que tú no haces Cosas para recibir El año nuevo Hay muchas tradiciones Yo voy a empezar A mencionar algunas Pero quiero que me platiques De esas cosas Que tú haces O que crees Que puedan llegar A funcionar O que sabes De otras personas Digo La que todo el mundo Sabemos Por supuesto Es comer una uva Una uva Por cada campanada Durante el cambio Del año A ver Levanta la mano Los que si logran Comer la uva Por cada campanada Neta Yo nunca lo he logrado O sea Es como Yo me acuerdo Que cuando era niña Llegó un momento En el que dije Bueno me vale Me las empiezo Y me las echo Todas las a la boca Irremediablemente Las terminaba tirando Después Oye Es que está muy complicado Eso De neta Neta Aparte las campanadas Como que las dan muy rápido ¿No? Bueno después Opté por Este Dividirlas a la mitad ¿No? Eh Tú si la logras Dice Por ejemplo Eh Que esta Es una tradición Hecha en España Fíjate Eh Pero dicen que su Su tradición Su origen No es esotérico En 1909 Hubo un excedente De producción De uvas Y esta fue la mejor manera Que se les ocurrió Para dar salida A la cosecha En Italia Comen lentejas En vez de uva Y en Portugal Pasas O sea Que Pues nosotros aquí Pues no bueno Con lo del valle También tendríamos Que comer uvas En una de esas Con que no se les ocurra Que sea aceitunas Porque ya me encargo Con el Golpe de sal ¿No? Pero este Bueno ya ahora Que está tan de moda Seguro es que muchos Comerán Arándanos ¿No? Mira nos dicen por acá En Facebook Que no Que no hacen ningún ritual Ni el de barrera Fuera Ni salir con maletas El de salir con las maletas Esto de De que si quieres Muchos viajes Salgas a dar vueltas Pero tienes que darle Vueltas a las cuadras ¿No? Fíjate que yo si Hacía ese Por muchísimos años Y este No Pero que te encanta Yo le ponía Que si Traje de baño Para que no vaya Haciendo que pues Para ir a la playa Mucho tiempo Le ponía El pasaporte Para asegurarme Que los viajes Fueran internacionales ¿No? Porque claro Yo quería viajar Internacionalmente Creo que debería De retomar Ese propósito En este año Otra De las situaciones Ah El de barrera Hacia afuera Ya te lo sabes Este de barrera Hacia afuera Tienes que limpiar El área ¿No? Para recibir Lo positivo Pero Para limpiarlo Tienes que barrer Y no es un barrer Hacia adentro Sino tiene que ser Hacia afuera Para que precisamente Saques Aquellas cosas Poco agradables Que están En tu casa Llevarle ensería O alguna Prenda roja Se supone Que hay quienes Lo explican Que es como Un reseteo En la vida El nuevo Comenzar Con el año nuevo A traer la felicidad Y la buena suerte Pero fíjate Que La tradición Filipina Dice Que también Se vista Algo Con lunares Así A bolitas ¿No? Se supone Que esta silueta Recuerda A las monedas Atrae A la abundancia Y la buena fortuna En el año nuevo Pero mira Aquí nos dicen También este otro ¿No? Las monedas Pegadas al piso A la entrada De la casa Sí Efectivamente Hay muchas personas Que estilan Que el dinero Este En el piso ¿No? Aquí nos comparte Nadia Monedas pegadas Al piso A la entrada En mi familia Lo estilan Tirar los billetes ¿No? Por el piso Y otra parte importante Que yo también sabía Es traer muchos billetes Si tú traes billetes En tu bolsa Eso va a ser Más favorable Para que puedas Recibir dinero Y Algo que también Está vinculado Con el dinero Son las lentejas Fíjate Aquí nos dicen Que comen lentejas Pero El comer Un platillo De lentejas Incluir lentejas En tu cena Y que sea De las primeras cosas Que comes También tiene que ver Con dinero También Respecto a las lentejas Luego vi que Alguien Este Una Muy buena amiga Las lentejas Las ponía En la bolsa ¿No? Como si fueran monedas Entonces Pareciera que La situación Del dinero Es algo Que para muchos Es importante Y Hay quienes Utilizan Los calzones Creo que son Verdes Para el dinero O amarillos Creo que son amarillos Para el dinero Nos dicen Me corto el cabello Salgo con una maleta Y las uvas Y los choninos Siente Pero te cortas el cabello En el momento No verdad Yo me imagino Que te lo cortas Ese día temprano O a poco de plano Es como sacas Las tijeras Y para que Lo de cortarse El cabello Esa de cortarse El cabello No me la sabía Besar a tu pareja Dicen que Atrae la suerte En el amor Durante los meses A comenzar A comenzar el año Besando a la pareja Que amas Bueno Aquí no hay Pierde Si no traes La suerte Pues bueno Ya sabemos Que un beso Nunca viene mal Y aparte Casi siempre Es como de cajón Estas con tu pareja Darle el abrazo Darle un beso Abriendo las puertas Y cerrando las heridas En la noche De fin de año Procura Que las puertas Y ventanas De tu casa Estén de par En par Porque por unas Entrará la buena suerte Al tiempo Que los malos augurios Saldrán Por las otras Y bueno Suena lógico ¿No? O sea Tener las puertas Irremediablemente Va a hacer que Irremediablemente Va a hacer que Que cambie ¿No? A ver Por acá nos dicen También El combo De la buena suerte Mientras te comes Las uvas Antes de besar A tu pareja Con la ropa interior Bien combinada Las puertas Y las ventanas Abiertas El más difícil Dicen Sal y entra De la casa Con el pie derecho Da tres saltos Con la copa De champán En la mano Y baila Alrededor De un árbol Si consigues No atragantarte Y salir Ailiosa De las campanadas Pues seguro Va a ser Un año De prosperidad Imagínate No Ya te veo ¿No? Sal y entra De la casa Con el pie derecho Da tres saltos Con la copa De champán Y baila Alrededor De un árbol No Esto si se la jalaron Esto como ¿Para qué? Ándale La de la escoba Ya te sabías Esto de la escoba A medianoche El 31 de diciembre Debes barrer En dirección A la puerta De la casa Así vas a expulsar Los malos augurios Las penas Y los pensamientos Negativos Fíjate que Es importante También maquillarte ¿Cómo crees? El maquillaje Y esto es porque Los antiguos egipcios Creían que el maquillaje Impide a los malos espíritus Que entren En los ojos Además Pues seguro Que vas a Lucir divina ¿No? Esplendorosa Y bueno También los hombres Quizá no podríamos Necesariamente Recomendarles maquillaje Pero a lo mejor Este una Una buena recortadita De barba ¿No? Algo que pudiera ser Como similar Los británicos Que llevan Su exquisita Puntualidad ¿No? Para ellos Según La tradición Es la primera persona En visitar una casa En año nuevo Será la portadora De la buena suerte Los próximos 12 meses Pero deberá llegar Con un regalo Para garantizar La abundancia En el hogar Entonces Pues elige Quien vas a invitar O a recibir Como primera persona En el año Y sobre todo Si tú también Vas a ir a A saludar A alguien más Pues asegúrate De llevar un regalo Por Facebook Nos dice Mi mamá Nos reparte monedas Y debemos ponernos En los zapatos Salimos a caminar Con maletas Y escobas Barriendo por donde pasamos Lo hacemos más Por dimensión Que por creencia Fíjate que eso También es una parte Interesante Como este tipo De rituales También unen A la familia ¿No? Mi papá Mi papá y yo Éramos los que más Nos encargábamos De hacer ese tipo De cosas Cuando yo estaba Viviendo con ellos Y era también divertido O sea Mi mameringa Nunca creyó mucho En esto Pero también era Como bueno Parte de hacer El argüende Entonces era de Salir Mojar Ah porque todavía No les platico El de la mojadera A ver vamos a decirles Los otros ¿No? Fíjate que para tener Buena suerte Eh Bueno Se cree que Buena suerte Es Que la primera Mariposa Que veas volando En el año Sea blanca No mi vida Con ganas De con que sea Mariposa ¿Hace cuánto Que no ves Una mariposa Volar? Mándame un Whatsapp Yo no me acuerdo Cuando fue la última Vez que vi una Mariposa Mándame un Whatsapp A ver si tú Si has visto Más mariposas 664123 6969 Yo de verdad Es que no recuerdo Cuando fue la última Vez que vi una Mariposa Mándame tus rituales Escríbeme Que otras cosas Haces Fíjate que La tradición Que nos dicen Es Para atraer El dinero Coloca 6 monedas Debajo De el Felpudo O sea El trapedor Y ve comprobando Que nadie te las quita Durante el año Ah Mira que cagado O sea Dejar 6 monedas Ahí Empieza El 2018 Con una nota En el interior Del zapato Lleva algo Amarillo Puesto Tienen la cartera Efectivo Y en la nevera O despensa Comida Para atraer La abundancia Esto también es importante Llena tu refrigerador Oye pero bueno Este Curioso ¿No? Pero casi todos Tenemos el refrigerador Lleno en estas festividades Vamos a hablar Más rituales Y tradiciones 664 1 2 3 69 69 Es el teléfono En cabina No es cierto Ese es mi whatsapp El teléfono En cabina Es el 682 34 50 Facebook ¿Qué otros rituales Hacen? Íntimamente con Roberta Medina Llama al 682 34 50 Y de San Diego 619 88 2000 RCN 1470 AN Transmitiendo desde Manuel Márquez de León 950 Zona Río Tijuana Baja California RCN 1470 ¿No? Ah, mira Está fallando La transmisión ¿Está bien la transmisión O está fallando? Porque yo la estoy viendo Muy fea No, yo sí los hacía Fíjate Por mucho tiempo Por cada mil te compran juguetería y bicicleta Te regalamos 250 pesos En Soliana Hiper Precios bajos Ven y compruébalo Hasta nero 4 Aplica restricciones En esta época de celebración y alegría Comparte tu Navidad Sí, yo sí los hacía Eso es como divertido Porque los hacía Mi papá y ya Me vengan más así como para De la corriente ¿Está bien la transmisión? ¿Por qué? ¿Puesito de agua? ¿Puesito de descuento? Ah ¿Puesito de descuento? ¿Puedo hacer tu imprenta de calidad? ¿Por qué? Tiene mucho que aportarle a México Llegamos a los 18 Y demostramos que podemos O sea que nunca comer las uvas Cuando es año nuevo ¿De verdad te duermes antes? ¿Tramita tu INE? Infórmate, decide Y vota en las próximas elecciones Tienes hasta el 31 de enero Porque mi país me importa Ser parte de las decisiones Que vamos a tomar en las próximas elecciones Instituto Nacional Electoral INE ¿Cómo es ese sinperro De quien nos lave? De ahí ve y déjalo Este Fabiola Ya se ve bien Porque es que está curioso Como que Porque está como curioso Que se bajan mucho los espectadores Y siempre que se bajan Es porque está fallando Gracias 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 Teren RCN 1470 La radio que te escucha Te invita 12 con 35 minutos Seguimos con más Aquí en despacio Íltimamente con Roberta Y rápidamente nos vamos A la información Más actualizada Para ti que cruzas La frontera San Isidro 24 puertas Están abiertas 150 autos Del lado izquierdo 370 filas Ready lane 220 sentry 320 cruce peatonal O tallo 11 puertas Y en automóviles En carriles regulares 350 Ready lane 120 sentry 350 cruce peatonal Gracias 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 Es que está como curioso Porque yo la pongo Acá en Facebook Y se ve como Fejito De hecho se ve Está detenido Buscas placer Íntimamente con Roberta Y siempre que se bajan Los espectadores Es porque la transmisión Anda como que muy bien 619 88 2000 Una buena suegra Eso es complicado de conseguir Oye ya escuchaste la canción Que dice que le dejó Una buena suegra Y o sea y como Y la pareja no importa O sea el problema es O lo que hay que festejar Es que dejó una buena suegra Digo una buena suegra Está como complicado Bueno no me puedo quejar En ese tema Pero Tener intimidad Para que abunden el año Dice Cintia Oye me parece una muy buena idea Claro que estoy de acuerdo contigo Fíjate que Hay una película No me puedo acordar ahorita Es una película mexicana Que vi en Netflix De una pareja Que cada año Cada año Durante Cuando está la festividad Se desaparecen Y están teniendo relaciones Cada año Entonces para ellos Es como la promesa Que se hicieron Cuando eran pareja Cuando empezaron a hacer novios De que cada año Lo iban a hacer Y precisamente ese año Se dan cuenta Que es como Algo no está funcionando En la relación de pareja Porque lo hicieron más Como que Porque tenían que hacerlo Y creo que Ni siquiera ninguno De los dos tuvo orgasmo O algo así Pero esa vez que lo vi Dije yo Ay que chido O sea Esa parte de darle Esa importancia Es decir A ver nos vamos a tomar Tres minutos Ahorita venimos Porque bueno Claro que es un rapidito En la mayoría de las ocasiones Pero me parece como padre Esa tradición Que tenían en esa película Entonces Cintia Parece padre De tu idea Dice Nadia No puede faltar El borreguito regalado Dejado en la chapa De la puerta De entrada Todo el año Fíjate que si El borreguito Que es impresionante Como han ido cambiando Yo empecé a usar El borreguito Hace como Uy Como nueve años Yo creo Y me acuerdo Que al principio Lo hacían como Con esta estopa De trapeador No bueno Ahorita ya hay Tan sofisticado De lámina De no se que De plata De bueno No Pero si ese borreguito Detrás de la puerta Es algo Que también Es tradicional Otras costumbres Tirar un balde de agua A la calle Esta tradición Se realiza Para orientar Las cosas malas Del año Que se va a ir Dar paso A un nuevo año Libre de esas penas Hay quienes tiran El balde de agua A la calle Y hay quienes tiran agua Oigan Hay que Este Aplicar El concepto De la ecología Entonces bueno Con el baldecito Será suficiente A las 12 También hay quien Se pone a barrer Ya les expliqué Que hay muchas personas Que lo hacen De previamente Es como limpian el espacio Limpian su casa Van barriendo Que me dices De todas estas personas Que Y bueno Todavía tenemos tiempo El resto del día de hoy Mañana sábado Para limpiar tu closet Sacar toda aquella ropa Que no te gusta Sacar todas aquellas cosas De tu casa Que no necesitas Para dar espacio A las siguientes Oportunidades Que van a venir En el 2018 ¿No? Fíjate que yo Quiero hacer eso Y de hecho He pensado que quiero Vender la mitad De mi closet Sobre todo En este cambio De tallas Entonces Sería interesante Que pudiéramos hacer Como un bazar O cosas así Digo Muchas veces No dejamos la ropa nueva Una o dos veces La ponemos Y ahí la seguimos teniendo Que porque si cuando baje Que si cuando suba de peso Que si cuando no se Bueno Nadie quiere subir de peso ¿No? Este Pero es como Ay no Llamero me va a quedar A ver Sácala Hay mucha gente Que la puede utilizar Véndela Véndela a un precio económico Y cuando te vuelva A quedar esa talla Te compras algo más De hecho Las cosas Por no utilizarlas También se dañan ¿No? Entonces Es interesante Que te des la oportunidad A sacar eso Eh A ver A ver A ver Poner una hoja De laurel En la billetera La hoja de laurel Es símbolo de éxito Y riqueza ¿Cómo ves Poner una hoja De laurel Bueno Yo a veces Puedo oler muy rico ¿No? Otra costumbre Es quemar almanaques A la medianoche Del treinta y uno ¿Cómo ves Quemar Los almanaques? Híjole No sé Como que Sí Sí dan ganas De quemar Muchas cosas De lo que pudo haber sido La historia De algún año Pero creo que Es un poquito radical ¿No? Poner un anillo de oro En la copa de champán A la hora de brindar Eso está relacionado Con la prosperidad Y el dinero Para el próximo año Entonces No olvides Poner un anillo De oro Tirar arroz Por la casa Para convocar A la abundancia En el siguiente año Se debe colocar Puñados de arroz Por los rincones En la casa Que luego Se juntan Todo el día De reyes Y se tiran Al jardín Mira Eso está divertido Hay quienes Dicen que debes Tener Esta combinación Creo que son De siete semillas ¿No? Botellas Con todas las semillas Que es maíz Este frijol Arroz Lentejas No sé Como cuantas más Precisamente Para que nunca falte La comida Y como te decía ¿No? Este Se debe Fíjate que lo interesante Es que Con la cuestión De las lentejas Hay quienes dicen Que tienes que contar Las lentejas Yo les platico Que Oh my god Yo una vez Me la creí Me puse a contar Las lentejas No por Dios Por la vida Los creos de Cristo Y demás O sea me super enfadé Bien prontísimo ¿No? Es que están eternas A ver vamos a escuchar Este mensaje Que tenemos Acuérdate Estamos recibiendo Tus mensajes En Whatsapp También te podemos Escuchar Si nos mandas Un mensaje de audio Vamos a recibir Uno hoy Ay Y no suena Déjenme revisar Porque es que Esto no está sonando Para que ustedes Puedan escuchar Este mensaje De Whatsapp Gracias por todo Este año A ver Ahora sí Porque traes Vocecitas Y tristita Muchísimas gracias Por todo este año De ¿Cómo se dice? Conocimientos compartidos Un abrazo Y Te seguimos Escuchando Ok Bye Fíjense que Quiero Compartirles Les decía yo Que una de las cosas Que más Me ha gustado De este 2017 Ha sido justo Poder compartir Con ustedes Y ha habido personas Que a través De la línea telefónica Se han hecho presentes Como Mauricio ¿No? Quien frecuentemente Nos habla Si no te reconoces El nombre Acuérdate que es El que dice Que siempre Siempre dice Que tiene la fantasía ¿No? De ser una sexóloga Este Raimundo García Que también nos ha Platicado muchas veces Este Ah ya no Ya no nos marcó El Brian ¿Verdad? Quien nos marcaba Antes el Brian César ¿No? Que nos hablaba Frecuentemente De su historia Con su tía Quien más nos marcaba Frecuentemente Eh Ahorita recordaré Otros nombres ¿No? Pero Desde que Trajimos el Whatsapp Para con ustedes Pues bueno La verdad es que No siempre les digo Los nombres Porque a veces Me piden Ser discreta O a veces Los identifico Por las fotografías Pero ha habido Muchas personas Que nos han estado Acompañando A lo largo del año Y esta chica Que precisamente Hoy nos acaba De mandar este audio Mujer Venado Está con nosotros Creo que desde hace un año Exactamente Desde hace un año Porque hace un año Que fue cuando yo les dije Que no había tenido regalos Ni posada Ella me regaló Un delicioso Masaje Delicioso Delicioso Entonces Ya hace un año Que nos acompaña Mujer Venado Con muy interesantes Participaciones Venus Que nos escribe Frecuentemente No se diga Nadia Que ya Este Nos acompaña También ahora Por Facebook Y a la que adoro Porque siempre Me está diciendo Cuando se me cae La transmisión Este Hay muchas personas Que nos Dicino Que consistentemente Nos escribe Por acá Hay un Alberto Y un Beto Que nos escriben Este Edi También nos estuve Escribiendo Muchas veces De verdad Es que Hay muchas personas Que ya siento Conocerlas Porque Pues Frecuentemente Me escriben Y entonces Me voy acordando De sus historias De lo que me han dicho Anteriormente Y es padre Porque es finalmente La intención De íntimamente Con Roberta Irmos conociendo Y teniendo La confianza De platicar Y de compartir Esto Entonces Mujer Venado Muchísimas gracias Por tu mensaje De audio Muchas gracias Por ya tener Un año Acompañándonos Y por esta Complicidad Que es Es lo más Interesante Como muchas veces Me comparten Cosas Y me dicen Soy anónimo Y me siento Cercano Y más bien Cercana A ustedes Y de verdad Es que Lo agradezco Muchísimo Y justo Lo que me dices Ahorita Se ha dado El conocimiento Al paso Del tiempo Que me llama Mucho la atención Que luego Se pueden dar Cuenta Si ando enferma Si estoy triste Si lloré Este Si me cafetee No De verdad De verdad Es que Los adoro Es tan padre ¿No? Aquí nos dicen También Yo no te escribo Pero siempre estoy Al pendiente De tu programa Esta comunidad Padre Que hemos creado Y que yo espero Que este año Dentro de mis propósitos Es que si Logremos conocernos Libradito También es cierto Libradito Siempre nos escribe Dice Doc Feliz año Lo estoy escuchando Si libradito También nos Nos participa Frecuentemente En el programa Este Albaca Según algunas creencias La albaca Tiene un efecto Protector y limpiador Que protege Contra la envidia Los celos Y la agresividad Échate esta Envidia Celos Y agresividad No por Dios Échenme un árbol De albaca No verdad Es planta Yo quiero Uno Enfrente Para recibir El año nuevo Dejando atrás Lo malo Se recomienda Hervir albaca En agua Faltando 10 minutos Para entrar El año nuevo Verter en un recipiente Lo hervido Y dejarlo Debajo de la cama Ándale Poner agua O sea Un té de albaca Debajo de tu cama Eso es Alguno De los rituales Tenemos más rituales Todavía para decirte Quiero que me escribas Que agradeces Del año nuevo Cuál es Tu sensación No hablemos De los propósitos Todavía No, 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 no Eso vamos a hablar La semana que entra Sí, sí Aquí ya sabemos Que tenemos problemas Con el compromiso Entonces todavía No nos vamos a comprometer A los propósitos Eso son el año Eso son el año Que entra La semana que entra Hablamos de propósitos Hoy quiero que me digas Cómo vas a celebrar El año nuevo Qué festividad haces Y sobre todo A dónde me invitas Este año quiero Una fiesta divertida De año nuevo Cómo celebras El año nuevo Con la familia En antro En party Platícame Regresamos Ah, claro Ana Cristina Ahorita voy a decirle A las personas Que nos siguen En Facebook Gracias por recordarme Y muchas gracias Porque si nos escribes Frecuentemente Muchas gracias Hola Planeta Tierra Hola Planeta Tierra Las promos de Garage Contamos con servicios De retrato familiar Y fotografía publicitaria No dejes en tu memoria Esos momentos Captúralos con nosotros Agenda tu cita El 664-235-0402 Ah, es cierto Los pocos Es cierto O el regalo No me gustó Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Muy cierto A partir de las 9 de la mañana A 5 de la tarde RCN 1470 La radio que te escucha Te invita Díganme sus rituales Díganme sus rituales Tengo que hablar de él Y déjalo oír Bueno, ahorita acaba de salir De broma Estaríamos mejor con ya sabes quién A ti Que después de ver lo que hizo Ya sabes quién En la Ciudad de México Llevas 12 años pensando Que estaríamos mejor Con ya sabes quién A todos ustedes Les tenemos una gran noticia Sí, estaremos mejor Y ya sabemos con quién Morena La esperanza de México Juntos haremos historia ¿Cómo ven que se detuvo Que porque hay contenido compartido? Hola bella La granra ¿Tienes pololo? Ah, pololo es novio, ¿no? No Pololo, hace mucho que no escuchaba eso Pololo ¿Qué onda? ¿Qué van a hacer el lunes? Para saber si vengo a trabajar o no No, creo que no ¿Dónde van a recibir El año nuevo? ¿Qué hacen en año nuevo? Escríbanme y díganme ¿Dónde está el party? En nuestra región Tijuana, San Diego Buscas placer Íntimamente con Roberto Todos los días transmitimos Vaya 6-82-30-4-50 Bueno Sí, 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 me fui A la maestría 8-89-88-2000 Otro de las personas que participan con nosotros frecuentemente Peter nos escribe Nos escribe, dice Hola Roberta, te deseo un feliz y próspero año nuevo Gracias por ayudarnos y orientarnos Esperamos el año nuevo que viene con mejores y renovadas aventuras Gracias nuevamente Disculpa mi amargura, pero no creo yo en los rituales Es que no sé si realmente cumplen o no Pero todo el proceso de divertirte, de hacerlo Y bueno, hay cosas Yo de verdad es que sí creo que somos más allá de lo que nuestra mente logra captar No hay otras cosas que también son importantes Entonces, bueno, perdón, no corrijo No es que no sean importantes Es que también existen, ¿no? También somos más allá que solamente físico Pero bueno, cada quien lo hace diferente, ¿no? Miren, ya me están empezando a platicar Muchas gracias ¿Qué tal, Roberta? El 31 de la noche la pasaremos con mi querido suegro Entrecomillado Y tiene una cara de sufrimiento Me pone un emoticón de sufrimiento Que creo que el suegro no es tan querido El 1 de enero iremos mi esposo e hijas a visitar Y a comer con mi hermana y sobrinos Muy feliz año, Roberta Pásalo de lo lindo Muchos éxitos más Muchas gracias Muchas gracias, Cristina Espero que esa noche sea mucho mejor Fíjate que yo A ver, vamos preguntando ¿Qué hacen en ese tipo de festividades? ¿Juegan, no? Este, juegan en las barajas Juegan un juego de mesa Se esperan hasta las 12 Hay baile, hay pista Ahorita decíamos fuera del corte Walter y yo Que luego el problema es Que cuando se empedan ¿No? Empiezan con que Es que tú me dijiste Y que no sé cuánto Y tú andas con no sé quién Y es que tú nunca colaboras Bla, 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 bla ¿No? Entonces ¿Qué hacen las familias Cuando se reúnen para divertirse? Venus nos escribe Hola, Roberta Agradezco lo vivido En este 2017 Fue un año donde tuve La peor y la mejor noticia De mi vida Si en relación La una de la otra Crecí como persona Y valoré lo que tengo Año de mucha salud Es todo lo que te deseo Muchísimas gracias, Venus Muchísimas gracias Porque sí Definitivamente Una vez que tenemos salud Tenemos gran parte De Gran parte De la batalla ¿No? Ganada No sé si ya lo dijeron Pero yo pongo lentejas En toda mi casa Es para que nunca falte el dinero Y luego las cocino Y las comemos durante la semana No, por Dios Las pones por toda tu casa Pero las pones en contenedor ¿O qué? O la tiras Como decían Lo del arroz En Facebook dice Cintia Una cena en casa De mi mamá Con mi esposo Hijos, hermanos Y mi mamá Solo que este año Ella se fue a pasar El año nuevo en Muleje Ándale Entonces ahora Te va a tocar cocinar Porque bueno Si la cena es con tu mamá Tu esposo Hijos y hermanos Ahora te tocó a ti Ah, no Que la ponen ciplox Ah, con razón Ya decía yo Que ¿A poco la dejaba tirada? Bueno, pero ahí va a estar Medio ahorcado el dinero ¿No? Acá nos dicen Que no va a hacer nada Porque está mala De la garganta Oh, qué triste ¿Cómo van a celebrar El año nuevo? ¿Con quién lo hacen? ¿Cómo se juntan? A mí se van a acabar Los dulces Entonces El primer propósito Que voy a tener que hacer El año nuevo Es ir a comprar más dulces Ah Por lo pronto te platico Que otras cosas es Cambia tu chip Aunque no lo creas Muchas de las cosas Dependen de la energía Que transmitimos Y las intenciones Que tengamos Entonces Si tú amaneces convencido De que va a ser un mal día Va a ser un mal día Si estás ahorita pensando No, puta Es que el 2018 Viene muy complicado La situación económica Y tal, tal Pues adivina Cómo te va a ir Pues no te va a ir muy bien ¿No? Entonces Cambia tu actitud Porque eso te puede llevar A lugares increíbles Haz las pases Con el espejo De verdad Es que no hay mejor momento Para amarte Como ahora Y esperando Que este Te reconcilies Con tu cuerpo ¿No? Es importante También Perder el miedo A las nuevas experiencias A experimentar Otro de los rituales Dicen Fíjate Poner una alcancía Cerca de tu puerta Ponla cerca de la entrada Y memoriza Que cada vez que llegues Pongas todo tu cambio en ella No importa Si son moneditas O lo que sea Todo es bueno Al final del año Pues con lo que pusiste ahí Podrás consentirte Fíjate Eso está interesado ¿No? Entonces Varios psicólogos Según este artículo Dice Recomienda Que seas consciente De las cosas A las que le temes No la escondas En un rincón De tu mente Y los enfrentes Entonces Quemar Una lista Una vez que la has estudiado Como un ritual Para decirle adiós A tus miedos ¿No? Esta es una forma También de dejarlo Ir Y Pues bueno Hay muchas supersticiones Que cada persona tiene En diferentes situaciones Pero Lo interesante es Desde donde lo Desde donde lo haces ¿No? Este Nueva ropa Hay muchísimas personas Para las cuales es importante Estrenar Durante la noche vieja Y la noche nueva ¿No? Este Fíjate que Yo deseo Te quiero decir A ver Dicen Con mi sogro Poner música Y todos sentados Y se empiezan a dormir Mientras yo estoy Con las pilas cargadas Con ganas de bailar Y tomar Híjole Sí ¿No? A veces eso es Que sucede Por eso les digo Vámonos de party ¿A dónde vamos? Este año quiero recibir El año nuevo Con música Con ambiente Y cantando Entonces ¿A dónde nos vamos A recibir el año nuevo? Por lo pronto Quiero decirte Que espero Que Este año El fin de este año Sea lleno De bendiciones Y de salud Y de amor Y que Las primeras horas En las que no nos vamos A estar viendo Del próximo año Porque muy prontito Nos vamos a ver Casi empezando El año nuevo Que esas primeras horas Y que todo el año Tenga mucha salud Muchas bendiciones Para ti Para toda tu familia De verdad Es que muchísimas gracias Por haber acompañado Íntimamente Con Roberta Todas las ocurrencias Que hemos tenido Todos los momentos Que hemos compartido La intimidad Que nos han dado Muchas gracias Al señor Walter Que todos los días Ha estado Bueno se nos fue Un ratito de vacaciones Este año Pero que ha estado aquí Sacando a flote Todas las situaciones Complicadas Incluso ahorita Mis ataques De todos Muchas gracias Walter Por todo este año He compartido Gracias a ti Roberto Y mis mejores deseos Creo que es un privilegio También poder compartir Con todos los compañeros Aquí Y más cuando compartimos No solamente Cuestiones laborales Sino otras cosas A lo largo del año Cosas buenas No muy buenas Pero creo que ha sido Espero verte el sábado Y el domingo Por favor En el Parque Teniente Guerrero Dilo y déjalo ir Ahí vamos a estar Un grupo de psicólogos Disponibles para atenderte Para que puedas dejar ir Estas cosas Que no te benefician En el 2017 E inicia el 2018 De una forma distinta Nos vemos en el Parque Teniente Guerrero Sábado y domingo Muchos besos Un fuerte abrazo Te veo En el 2018 Hasta entonces Muchas gracias Vic Ramos Muchas gracias Te esperamos mañana A mediodía Una producción De Grupo Uniradio Todos los derechos Reservados Muchas gracias A todos los que Nos acompañaron En esta transmisión En Facebook Que estuvo cortándose mucho Entonces De verdad es que Los que lo están viendo Es porque Se aferraron a la buena conexión Muchas gracias Por todos los momentos Que compartieron en este año Deseo que tengan Una celebración Muy padre Muy Bueno Que se divierta Llena de amor Seguro De todos esos matices Que se dan Cuando estamos en familia Y Vamos a Pari Muchas gracias Nos vemos muy pronto En el 2018 Gracias por todas Estas 52 semanas Compartidas Un fuerte beso Y un fuerte abrazo Hasta pronto Nosotros cerramos Divertido Ya no estoy Porque trabajo En un grupo musical Te esperamos En la seca De lunes a viernes A las 10 de la mañana Ah mira Pues que se me hace Que voy a acompañarte A Villasaberios Hasta pronto Muchas gracias Feliz año Esta novedad Multiplicator Para un poquito